¡Mamá, tengo hambre! ¡Quiero comer algo! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Para qué quieres! ¡Toma, toma! ¡Lápalo! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡Tapos cuaves! ¡Quiero comer! ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo de qué quiero? Porque quiero hacer cosas. No quiero jugar hoy. Me aburro. Quiero hacer otra cosa. No es por jugar ámparas. ¿Cómo que quiero...? ¡Pero que la repascocha, tío! ¡Yo quiero! ¡Quiero me sacar sitio! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen de nuevo! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen de nuevo! ¿Quién llama la puerta? ¿Quién coño es? ¿Qué? ¡Pero con la ropa! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Excavingin! ¡Que la está liando! ¿Para qué? Tío, ahora no hay puerta, espérate. No, no se puede. Así no se puede. ¡Mira, estoy jugando de Fortnite! ¡Mira, mira, mira! ¡Mamá, ha jugado de Fortnite! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué opinas? ¿Qué le pasa a nuestro hijo, Masia? ¡No lo sé! Pero... ¡Es desesperante! ¡Dice que quiere! ¿Qué le ha pasado? ¡Reto de like! ¡Reto de like! ¡Mamá! ¡Reto de like! ¡Ah, qué bien! Es muy importante que estéis suscritos, ¿no? Muy bien, niño. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Pero qué es muy importante! ¡Me estoy suscrito también! ¡A mí en la montaña! ¡Tienes que suscribir también! ¡No! ¡Espera! ¡Niño! ¡Que me estoy quemando! ¡Espera! ¡Ya hace algo! ¡Ya hace algo! ¡Ya hace algo! ¡Ya hace cosas! ¡Cosas! 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 ¡Tiene alguna casa que invirtiera! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! Pues mira, hoy justamente... ¿Te acuerdas de mi amigo Pancry? ¡Ay, sí! ¡El calvo! Pues resulta que se ha mudado a otro sitio nuevo. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡Pero! ¡Se ha mudado a un sitio nuevo y podemos ir a verlo si quieres! ¡Viene un nuevo poblado! Eh, vale, pero... ¡Pero primero tendrás que salir de ahí, ¿no? ¡Oye! ¡Pero sacarle de aquí! ¡Oye! ¡Vamos, mamá! ¡Es por ahí! ¡Vamos, mami! ¡Pero no! ¡Vamos a ver! ¡Esperate! ¡Hay que esperar a tu papá! ¡Oye, que alguien me saque, por favor! ¡De verdad! ¡Oye, Masito! ¡De verdad! ¿Por qué estás así? ¿Eres? ¡Eres un niño de verdad! ¡Vale! ¡Ay! ¡Es cariñí! ¡Venga! ¡Pero qué! ¡Me había asustado! ¡Ya subo! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Entonces eso! ¿Pero va a estar tu amigo o no? ¡Eh, no! ¡No! ¡Ahora mismo no está! ¡Pero bueno! ¡Él me ha dado las llaves! ¡Vale! ¡Yo vivo con él! ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Pero! ¿A dónde? ¡Oye, Masito, ¿qué hace? ¡Fortnite, chaval! ¡Estoy haciendo una rampa para conseguir más a los camperos! ¡Registraos con el enlace de la descripción! ¡Pero qué dice! ¡No hay ningún enlace! ¡Masito, ¿qué? ¡Aaah! ¡Va, mamá! ¡Venga, vamos! ¡Mami! ¡Venga, vamos a la casa del calvo! ¡Se viene por aquí! ¡Pasad por aquí! ¡Venga, vamos a la casa del pancris! ¡Vaya pedazola para que voy a tirar a la pantalla! ¡Aaah! ¡Pero a dónde vas! ¡Aaah! ¡Dónde coño estamos! ¡Aaah! ¡Dónde coño estamos! ¡Qué ganas por las bromas! ¡Fíjate, fíjate! ¡Cállate, coño! ¡No, no! ¡Te voy a la bala a buscar con Legia! ¿Pero qué hacéis? ¡De verdad es que... ¡Mira! ¡Eh! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Pero si es igual a él! ¡Exactamente! ¡Pues eso es una casa sin pelo! ¿Cómo que...? ¡Mamá! ¿Quieres que la arregle? ¿El que...? ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Qué vas a hacer? ¡Mierda! Oye, pero... ¿Qué está intentando...? Creo que le va a quitar el pelo. Oye, una pregunta. ¿Desde cuándo tiene superpoderes? No preguntes, Lema, si estás alguien muy especial. ¡Ya! Yo creo que él va a salvar el mundo. ¡Mamá, mamá! Dejar al mundo a manos suyas. ¡Ya está! Tranquila, ahora cuando subas verás la parte de arriba llena de mierda. Pero no te preocupes, que es que es así, ¿vale? ¿Puedes abrir un momento...? ¡Bienvenidas a la casa de mi amigo el calvo! ¡Pase nivel! ¡Hola! ¡Mamá! 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 Y el cuarto... ¿Eh? ¿Mamá? El cuarto... Este es el cuarto de Bankry, pero... Hay una cosa un poco rara, ¿vale? No te asustes. Pues sí, ¿qué es el que tienes? ¿Qué pasa? Eh... ¡Oye! Eh... ¿Ex interacted, ¿eso? ¿Eso es tu amigo? Eh... No, no. Es otra cosa un poco rara, pero no preguntes, ¿vale? Esto no es nada. Vale, espero que no lo vea masito y haga cosas raras ¿Y el bebé masito dónde está? No lo sé Te he arreglado los imperfectos porque no son perfectos Pero será desperfecto Ahora ya está, ¿qué ocurre? ¿qué pasa? Que paro ahí Que no es nada, que es mentira Es una butifarra No sabemos quién es Pero bueno, ya lo sabremos en un futuro ¡Ey! ¡En serio! ¡Qué bien! ¡Qué ganas! Oye, pero qué chula Esto mira, tiene aquí uno, ¿cómo se llama de esto? ¿Para jugar al béisbol? Sí, en el béisbol se tienen que marcar Jaque mates Pero así está de verdad, tienes unas cosas En el béisbol se marca gol Es que no tiene ni idea Y por aquí es donde Panky libraba su vídeo Mira mamá, un conductor de Fórmula GP Pero es Fórmula 1 Pero si esto es un asiento Es Fórmula Sala Como Fútbol Sala, ¿no? ¡Qué gracioso! Pues deja Mira Ahora pues está muy bien ¿Y el barrio? ¿Es tranquila? Mira mamá Y hay una cosa secreta, mira ¿El qué? Mira, es un secreto que tiene en la casa Que yo lo descubrí Quítate cojones Pero si estoy aquí ¿Pero qué vas a descubrir tú? Mira Tiene una especie de zona para salir arriba Mira, qué te parece Lo descubrí Yo estaba aquí en verdad Y hay un cofre Mira mamá ¿Has enseñado un cofre? Sí, pero no tiene nada Pero ¿Has enseñado? Mamá, mamá Mira el cofre Voy a dibujar una cosa Mira, mira Vamos a ver ¿Qué va a hacer el vasito? ¡Oh! Es una ¡Oh! Mira ¡Oh! ¡La! ¿Cómo? Bueno, ya está Bueno, asustada que Pankyri No me, no me viene Ah, toma por culo, tonto Me va a chupar ¿Qué haces? ¡Ay, mierda! ¡Qué mami! Estoy travieso, jopeta Me estoy portando bien, en verdad ¡Qué niño más obediente! ¡Oye! ¡Qué me voy a cabrear, eh! ¡Que hemos hablado de disparar al niño! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Por favor! ¿Podéis calmaros? Oye No pongas eso que se Que esto se rompe, ¿vale? ¿Eh? Oye Que este Stop A ver lo que estaba diciendo, ¿vale? Resulta que Pankyri no vive solo Sino que hay un montón de restaurantes Y de cosas épicas Mira, por ejemplo Aquí hay una pizzería ¿En serio? ¿Vale? Por ahí hay como una especie de museo Para el teatro extraño ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Y qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, que me hace mucha gracia el niño Esto que es tonto ¿Pero qué pasa? ¿Qué he hecho? A ver Oye, eso significa que he prohibido el paso ¿No puedes ir para allá? Huesita Y resulta que por aquí tenemos un restaurante ultracadero en el cual nunca hemos entrado porque no tenemos dinero suficiente ¡Ah! ¡Qué delujo! ¡Qué guay! Y lo peor es que mira Aquí detrás, Masia Hay una casa en la cual no podemos entrar ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Si me acercas? Pues si te acercas hace de noche ¿Pero qué dices? ¿Cómo se va a hacer de noche? A ver, hola ¡Hola! ¿Has visto? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Anda, alejate, alejate, anda, alejate ¡Ahí me está pasita! ¡Alejate de binito! Bueno, y en esta casa donde yo vivo A veces cuando vengo ¡Ay, tu vives aquí, papá! Sí, bienvenidos a mi casa ¡Ah! Pues es que resulta que Panってるá se ha amarrado a tu par de cristal Así que no pasa nada, ¿vale? Ah, pero no, si están aquí, bien No, no, mira, por aquí no ¿Por qué hay un coche dentro de mi casa? Mamá, aquí está ¿Pero qué hace? Voy a sacarlo ¿Qué? Cuidado Se me va, un momento Marcha atrás, esta técnica Cuidado, cuidado ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuidado que nos mata! Pero vamos a ver, ¿tú crees que eso va? ¿Dónde está? Déjalo, si hay un mundo mejor, mira Ven por aquí, cariño ¡Mamá! ¿Qué pasa? Algo me ha dicho Que se ha intentado pegar Una entidad inválida, como Clarita ¿Pero qué dice inválida de esto, niño? Con esa cabeza en hueca Bueno, por aquí es donde yo me asomo A ver si está el calvo por ahí ¿Invalida es la abuela, mamá? ¿Pero qué dice? Y luego por aquí, pues bueno, aquí está la cama Y dirás, ¿por qué hay un cerdo en mi casa? Pues es un cerdo extraño, no preguntes ¡Ah! ¡Hay un cerdo extraño en Minecraft! A mí me encanta ese vídeo Yo lo he visto, le he dado like ¿A que sí? Pues mola un montón ¿Por qué sigue poniendo señales este? Niño, ¿qué haces? ¡Niño! ¡Quiero parar! ¡Eh, niño! ¡Qué haces para mirar! ¡No me voy a enseñar el trabajo de la enseñanza! ¡Mola aquí! ¡Así, eso quieres, madre! Pues sabes lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Niño, no, eh ¿Quieres saber lo que voy a hacer? ¡Madre, mire lo que voy a hacer! ¡Mire! ¡La cruz invertida! ¡Verdad, mire! Pero si ha sido normal Pero si eso parece... Hola, soy metalero ¿Tú te crees? ¡Tú te crees que esto de ello! ¡Hace dos cosas! ¡Ah, ya vale! ¡Ya, ya me voy! ¡Mente fuera yo! ¿Qué has castigado? ¿Me ha gustado mucho el poblado o qué? ¡Me ha gustado mucho! Oye, Masito, por cierto... ¡Mamá, quiero probar cachimbo! ¿Pero qué es? ¡Me dejas que haces de probar cosas raras! Masito, me ha gustado mucho tu comportamiento. ¡No has roto nada! ¡No has roto nada! ¡Me he portado bien! ¡Ah, que sí! ¡Y no has explotado nada! ¿Pero qué va? ¿Cómo que...? No, ya... ¡A tomar por culo, papi! ¡No! ¡Qué, qué ha hecho! ¡Mamá, papi, eres todo retardado! ¡Pero cuidado! ¿Pero qué haces? ¡Mira, mamá, mira, mamá! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! ¡Mamá, mamá, mira! ¡Que no se acaba aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero no! ¡No! ¡Para! ¡Para, para! ¡No! ¡No!